bienvenidos a nuestro canal hoy exploraremos crónica de una muerte anunciada una película basada en la aclamada novela del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez nos centraremos en la participación de la diva italiana Ornella Muti en este drama latinoamericano lleno de suspenso y tragedia la trama se desarrolla en un pequeño pueblo latinoamericano el espectador es testigo de la violenta muerte de Santiago Nazar un joven apuesto y de familia prestante la historia se cuenta desde el principio con la noticia de que Santiago será asesinado pero nadie hace nada para evitarlo el narrador un amigo del protagonista intenta desentrañar los motivos detrás de este crimen aparentemente predecible a medida que se revelan los eventos que llevaron a la tragedia salen a flote una compleja red de secretos venganzas y amoríos la actriz logró a través de su personaje mostrar el conflicto interno de ángela vicario entre la tradición y el deseo de libertad personal así como su profundo dolor por las consecuencias devastadoras de sus acciones crónica de una muerte anunciada es una película de francesco rossi que explora temas universales como el honor la moralidad y las consecuencias imprevisibles de nuestras acciones ornella muti compartió rol protagónico con anthony de long irene papas vicky hernández y jean maría volante la película se estrenó en el festival de can en mayo de 1987 fue producida entre italia colombia y francia actualmente la actriz italiana ornella muti cuenta con 68 años ha estado casada con alessio orano y con federico facinetti mantuvo una relación de 10 años con stefano piccolo hoy en día es pareja de fabriz quererte tiene tres hijos nike ribelli actriz como ella y que durante muchos años se creyó hija del productor de cine español josé luis bermúdez de castro luego de una prueba de adn solicitada por él los dos descubrieron que no estaban relacionados y ornella declaró más tarde que no conocía la identidad del padre de naike se suma un hijo andrea y otra hija carolina de su matrimonio con facinetti ornella fue votada como la mujer más guapa del mundo en 1994 luego de una extensa encuesta mundial de la revista class tiene en su bademec un profesional cerca de 70 películas se ha visto envuelta en líos con el fisco de su país por evasión de impuestos e incumplimiento de un contrato ha manifestado la diva italiana que se siente como de 20 años y no le gusta celebrar su cumpleaños ni hacer recuentos de su trayectoria pues asume que es como aceptar que ya cumplió un ciclo y anda retirada ella siente que todavía tiene mucho por brindar profesionalmente la solución de los contenidos